¿Qué pasa, manes? Bienvenido a la primera simulación de la temporada 2016-2017 con el Real Sporting de Gijón. Esta primera semana nos enfrentamos al Athletic Club de Bilbao y tengo que deciros que hasta que tengamos el FIFA 17 disponible, haremos lo posible con FIFA 16. Sobre todo jugaré, creo, contra lo que viene siendo la consola para poder actualizar las plantillas e intentar tener el máximo realismo en cuanto a jugadores. Con el Sporting tenemos bastante suerte, ya que salvo a FIFA tenemos todos los fichajes realizados, a no ser que se haga alguno más extraño, pero bueno, a FIFA ya sabéis que la temporada pasada jugó en la segunda división de Bélgica y no aparece en el FIFA. En el Athletic Club más de lo mismo he podido actualizar bastantes fichajes, sobre todo por el tema de que solo tuvieron, o sea, recuperaron cesiones, no hicieron ningún fichaje. Y bueno, para esta primera semana, para esta primera jornada, la alineación con la que vamos a salir es la siguiente, el Pichu Cuellar, Lillón Banda Derecha, con Amorevieta Mere e Isma López, Burgi Banda Izquierda, Nacho Casescomo y Gómez, Charlie K en Banda Derecha, Charlie Dios, Víctor Rodríguez y arriba Duje Chop. Luego el Athletic Club de Bilbao, bueno, pues salimos con una alineación en la que, teoría, puede ser con la que salga mañana en el Molinón, recordar a 6 y cuarto de la tarde, con Gorka, Demarcos Bóveda Laporte y Valenciaga haciendo la zaga, Beñat San José y Raúl García en la medular, Munien en una banda, Iñaki Williams en la otra y arriba, Aritz Eterno Killer, Aduriz. Recordad suscribiros, dejarme vuestro like y bueno, perdonadme hasta que tengamos FIFA 17 porque algunas alineaciones igual no son exactas o no tienen todos los jugadores, pero bueno, haremos lo posible hasta que nos salga dicho juego. Dicho esto, bueno, pues como siempre, comentar abajo cuál creéis que será vuestro resultado, suscribiros, dejarme un buen likeazo y vamos a ver si podemos empezar las simulaciones con buen pie. Ya sabéis, dificultad leyenda, nos arbitra Pedro Orteguilla, un colegiado que veréis que destaca por su dureza a la hora de tomar las decisiones, pero no quiero adelantar acontecimientos. Y vamos ya, que empieza a rodar la bola, sacamos nosotros, empieza la temporada 16-17, vamos a mover el balón en el templo, va a arrancar el juego en el Molinón, sacamos de centro, jugamos de cara y que empiece a rodar la bola. La primera ocasión la iba a tener aquí el Atleti Club de Bilbao, veis a Munien en banda, ojo que llega a Morevieta, la grulla, mete la pierna, minuto 11 y Pedro Orteguilla, el árbitro nos saca la primera, cartulina amarilla, madre mía, Fernando Morevieta con el 45, los dorsales tampoco están actualizados, creo. Y bueno, ahí veis, la cazadina sana y fresca de verano sobre Iker Muniain, que cae, bueno, la verdad que yo creo que tira un poquitín de teatro, pero bueno, a Morevieta cazó y cazó bien. Siguiente ocasión, esa misma falta, iba a ser botado en pierna derecha a Beñat, ojo al balón a la frontal del área y ojo a Duritz, que en cancha, un cabezazo que iba hacia la mismísima escuadra. Siguiente ocasión, iba a ser por parte de Burgui, internando por Van de Izquierda, ahí veis a Burgui, como le gana línea de fondo el centro, muy bien, pero ahí Duje Chop es arrollado por Gorka y Razoz, que despeja perfectamente, de nuevo ahí Duje Chop, ahí lo veis, madre mía, el que vino del Málaga, el que vino del Málaga que se perfila, la pierna derecha a Duje Chop y disparo bastante flojito. Seguimos ahora, vamos con una nueva ocasión, un minuto 32, balón en banda derecha, ojo Óscar de Marcos que tira al centro y madre mía, Beñat, que testarazo, pero si no mides más de metro 40, Beñat, por favor. Una nueva ocasión, Charlie Carmona que la pierde ahí, madre mía Charlie K, ¿en qué va a deparar esto? Sale la grulla, Morevieta, ojo a Morevieta, minuto 35, segunda levantada, tu tío Pedro Orteguilla, que no se lo piensa, tu tío Pedro Orteguilla, que le saca la segunda cartulina, nos quedamos con 10 jugadores en el minuto 36, a Morevieta debuta en Liga, a Morevieta debuta en partido oficial con el Real Sporting de Gijón y a Morevieta se va para la caseta antes de que acabe el encuentro. Doble cartulina amarilla, Fernando Morevieta, que, bueno, cumple con las expectativas, siendo expulsado ya en la primera jornada. Dicho esto, movemos banquillo, evidentemente hay que reestructurar, quitamos a Burgui, bajamos a lo que viene siendo Babin a la zaga, evidentemente, y nos quedamos, pues, con Muy Gómez en banda izquierda. Hay que reestructurar como buenamente se pueda quedar a Nacho Cases ahí como único pivotazo. Y, bueno, nos toca remar, nos toca seguir luchando en esta ocasión contra un Atleti Club de Bilbao y con 10 jugadores también, bueno, aprovecha para debutar un Babin en partido oficial y vamos ya con la siguiente ocasión donde la tiene San José, recuperan a Nacho Cases, pero a la pelota le queda Raúl García, ojo con Raúl García, el balón interior para Duritz y el Pichu Cuellar que salva el primer gol justo al filo del descanso, justo antes de que finalice la primera parte. Susto, treme mundo por parte del Atleti Club de Bilbao y yo lo que viene siendo con la bolsa de las Madalenas en la garganta. Dos tiros, cero goles de Beñat, vamos a túnel de vestuarios y aprovecho para recordaros que mañana, 6 y cuarto de la tarde, sobre las 6, estaré en Es Radio con el capitán Luisedu, chicos. Ahí estaremos retransmitiendo el partido en la descripción, toda la información de las frecuencias y para si queréis escucharlo por internet. Dicho esto, movía a banquillo el Atleti, metía a su saeta, sentaba a Iñaki Williams, un cambio que sorprende bastante teniendo en cuenta que están con un hombre más sobre el césped y que la velocidad de Iñaki Williams, la verdad, que es bastante potente. Ahí la tenía de nuevo el Atleti Club con su saeta, el recién incorporado, que se va muy bien, ojo, que le gana la línea de fondo, el pichu que da un paso mal, pero San José la encañona, muy mala portería vacía, sacándola fuera y es más, el colegiado, o sea, perdón, el árbitro, perdón, el entrenador del Atleti Club de Bilbao, madre mía, estás guapín el opín, que coge y le sustituye para dar paso a Andri Turraspe. Bueno, pues Mike, Miquel, San José, fallo el gol y a la caseta. Dicho esto, ahora tiene la pelota, veñat, ojo, veñat por dentro. Ahí la tiene de nuevo a Aritz, no, era Raúl García, perdón, y el paradón de nuevo del pichu, Cuellar, impresionante, segunda salvada clave por parte del loco Cuellar, ojo al paradón con la mano, ojo al paradón con la mano abajo, es un paradón increíble, salvando ya dos ocasiones muy, muy claras, y cuidadín con el córner, lo bota cerrado, despeja ahí, Lillo lateral derecho, y Turraspe por dentro, Raúl García, y Babín mete un pie vital para evitar el gol de nuevo, porque el golpeo iba bastante bien dirigido, pero, bueno, ahí estuvo Babín metiendo el pie. Carlos Castro, que va a entrar en punta, dando descanso a Duye Choc, que se desgastó mucho, metemos a Sergio Álvarez también, Páncer al medio del campo, a correr, a trabajar, ya sabéis que está tocadín, no lo puse titular por eso, pero tal vez mañana sí que salga en el once de gala. Dicho esto, minuto 75, sacamos de banda, ahí la tiene Isma López, Isma López, el Navarro, el Torito, balón abriendo a banda izquierda, la tiene Muy Gómez, Muy Gómez gana línea, tira al centro, Nacho, Chocas es de cabeza, obliga a Gorka y Reizoza a hacer una increíble estirada, mano cambiada, menudo paradón que se marcó aquí el Cáncer, pero, ojo, la volada, muy bien Nachín llegando, muy bien Isma y Muy Gómez, y vamos a tener un córner, un córner que va a tener una jugada muy interesante, donde la vais a poder ver, la va a botar Nacho, Chocas es pierna izquierda, ojo, ¿quién está ahí en la frontal? ¿Quién está ahí en la frontal? El balón que vuela, el control de Charly, Cadíos, la revienta, ojo, el balón muerto dentro del área, y Jorge Mere, minuto 78, pierna izquierda a la media vuelta, pone la bola al fondo de las mallas, 1-0, madre mía Nachín, la sacó a la frontal, la tiene Charly Carmo Dios, el golpeo, la corta al zaguero, y aparece por ahí Jorge Mere, que acaba de renovar, y lo celebra con una bolita, con una bolita que vale 3 puntos, con una bolita, a la Remanguille, el Pichu nos salva, Mere nos salva, Mere marca gol, madre mía, cómo empieza esto, señores, qué fea es la camiseta de Kappa, por Dios, qué bonita es la camiseta de Nike, sobre todo a la negra, venga FIFA 17, ven a mí, por favor, vamos con esto, chavales, última jugada, minuto 88, ahí la lleva, Lillo, la corta, se están haciendo un lío entre Lillo y Babin, ojo que la tiene Samuel Merino, el golpeo de Aduriz, que sale lamiendo la mismísima escuadra, señores, Ariza Aduriz la tuvo, minuto 90, ahí veis la engatillada, sale, pero vamos, menudo misil tierra-air, hermanos, menudo pepinazo, aquí veis a Carlinos Castro ya, última jugada gambeteando, perdiendo un poquitín, ahí lo viene siendo el tiempo, recuperaba el aporte, pero no hay tiempo para más, victoria 1-0, chavales, victoria 1-0, dos tiros a puerta hicimos, si no me equivoco, tal vez tres, pero ahí tenéis al auténtico ídolo, que ya os digo, que ya os comento, que la valoración del Pichu Kweijar, fue la de mejor jugador del partido, el MVP, así que bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que bueno, de aquí a final de temporada, estéis atentos a las 38 simulaciones, que tendremos de liga más las de copa, y bueno, como siempre, un like es muy bien, que os suscribáis, y que comentéis aquí abajo, y recordad que mañana tendréis, aparte del blog postpartido, el vídeo de la cabina 12, donde debutamos, vamos con ello chicos, push a sporting, push a tours, un abrazo, nos vemos en próximos vídeos, chao. ¡Gracias!